Yo lo vi, yo lo vi Primero, rumba, caballo, rumbero Yo lo vi, yo lo vi Primero, rumba, caballo, rumbero Borrache que el carnaval Borrache que el carnaval Borrache que el carnaval Rumba, rumba, pa' gozar Yo lo vi, yo lo vi Primero, rumba, caballo, rumbero Yo lo vi, yo lo vi Primero, rumba, caballo, rumbero Borrache que el carnaval Rumba, rumba, pa' gozar Borrache que el carnaval Rumba, rumba, pa' gozar Yo lo vi, yo lo vi Primero, rumba, rumba, rumba Yo lo vi Primero, rumba, 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 pul Yo lo vi, yo lo vi primero Rumba, camalla, rumbero Yo lo vi, yo lo vi primero Rumba, camalla, rumbero Yo lo cojo por todo el suelo Rumba, rumba, pagoza Yo lo cojo por todo el suelo Rumba, rumba, pagoza Pa' tomar el juez Rumba, rumba, pagoza Rumba, rumba, pagoza